A mi me encantan y a ti te fascinan los versus, por ello el día de hoy veremos Chirkan contra el señor de la montaña Dos de los tigres más imponentes del cine, el uno a prueba de balas Y el otro capaz de derrotar a un oso grizzly sin sufrir lesión alguna Comencemos con el enfrentamiento Antes de sumergirnos en la batalla, es importante para mi que conozcas un poco más sobre nuestros protagonistas El tigre de Bengala Chirkan es un felino de gran tamaño, al cual si le caes mal te destierra de la selva, en el mejor de los casos Pero de lo contrario, solo te verá como un bocadillo Déjame decirte que este tigre es un ganador de mil batallas Y eso lo podemos ver en su cuerpo lastimado Pero la batalla más dura que ha enfrentado este monstruo, ha sido contra el papá de Mowgli, junto a la flor roja Vista como fuego, en esta película Si deseas ver el resumen completo, aquí te lo dejo Personalidad Astuto Calculador Y despiadado Este mal nacido controla a los animales a través del miedo Incluso aquellos que triplican su tamaño Pasemos con el tigre siberiano El señor de la montaña Te puedo asegurar que vas a amar a este felino, después de saber lo increíblemente cruel que puede ser Al vengar la muerte de sus hijos Y su gran nobleza, al proteger a un niño de ser comido por una manada de lobos Aunque es antagonista en esta película, simboliza muy bien la desaparición y pérdida de hábitat que han sufrido muchos tigres en regiones nororientales de Asia Personalidad Solitario Feroz Noble Representa la resistencia contra la opresión Vamos al encuentro real Tamaño El tamaño máximo de Chirkan Lo podemos encontrar al compararlo con el leopardo Y Mowgli Este niño de unos 10 años Mide un aproximado entre 1.30 A 1.35 Siendo casi de la misma altura que Bagheera Y si, es verdad que esto es subrealista Pero déjate invadir por la ficción Ahora, la altura máxima de Chirkan podría estar rondando Entre el 1.40 y 1.45 al hombro Para un félido de estas dimensiones Un peso más que apropiado sería entre 450 y 500 kilogramos Esto teniendo en cuenta a los ejemplares más grandes de la familia Como el león americano del Pleistoceno O el majestuoso Tigre de Gandong El tamaño máximo del señor de la montaña Aunque su peso es nombrado en la película Se queda muy corto en comparación a su tamaño Y es que en ocasiones se ve tan grande Como un toro Es por ello que le dejaremos con una altura De 1.50 al hombro Y un peso de 500 a 550 kilogramos Llevándose la delantera por muy poco Los puntajes serán del 1 al 10 Siendo 10 aquellas cualidades con más impacto En una lucha Y uno aquellas que no aporten mucho Por ejemplo La longevidad del animal Y hablando de ello Pasemos al siguiente Experiencia de combate Aunque Chirkan es visto como el único tigre en la selva Su cuerpo muestra signos de batallas pasadas Y la India Al ser el lugar con la mayor población de tigres de Bengala En todo el mundo Es lógico decir que este gladiador Ha tenido innumerables batallas Su edad también es un buen signo de experiencia Y teniendo en cuenta Que ya era un adulto cuando desvivió Al padre de Mowgli Mowgli Quien no habría tenido más de 2 años de edad Podemos decir que en la actualidad Chirkan Tiene entre 10 y 12 años de vida Siendo un aproximado de 40 años En un ser humano El señor de la montaña Tiene unos 10 años Esto lo podemos deducir Con la edad del hijo del protagonista Ya que cuando él tenía 6 años El señor de la montaña Solo era un cachorro de pocos meses Y los acontecimientos de la película Se dan cuando él ya tiene 16 años Su experiencia a combatir con otros tigres Es muy escasa Su película está ambientada en 1925 En Corea del Sur Momento en el cual Se intensificaron las actividades de caza Contra los tigres Su experiencia Está mayormente marcada En la caza de humanos Con fusiles de la época Llevándose La mayoría de puntos Chirkan Presión De mordida Estos dos animales Demuestran tener casi la misma presión de mordida Y es que ambos gaticos Matan a un lobo En solo cuestión de segundos Chirkan en esta escena Donde derrota al padrastro de Mowgli Y el señor de la montaña En esta otra Donde intimida a toda una manada de lobos Es por ello Que les damos el mismo puntaje 5 a 5 Y no un 10 a 10 Porque si fuera sumamente importante La presión de mordida En una batalla de félidos El jaguar Vencería muy fácilmente Al león africano Sentidos Aunque ambos ejemplares Cuentan con sentidos muy similares Déjame recordarte mi amigo Que Chirkan Es ciego de un ojo Este demonio de la selva Perdió un ojo Enfrentando a la flor roja Lanzada por las manos Del padre de Mowgli Pero luego Vi la película Del señor de la montaña Y me di cuenta Que también es ciego de un ojo Pero este si es de nacimiento Esto merece un punto más En experiencia de combate Para Chirkan Si señor Dura habilidad Ambos tigres son capaces De soportar fuertes golpes Chirkan en esta escena Debió ser mandado Al cielo de los tigres Al ser corneado Por un búhalo De gran tamaño Pero sale como si nada Sin ningún tipo de heridas Y también cuando los lobos Lo abrumaron Mordiéndolo por todos lados Y que me dices De estos ataques Del oso pardo Una completa máquina blindada Es este demonio Pero el héroe Y señor De la montaña Se ríe De estos simples ataques Y es que el felino Soporta heridas de bala Y no una vez Sino decenas de veces Incluso aquellas Que impactan En su rostro Haciéndolo casi invencible De no ser Por las caídas De grandes alturas Es por ello Que le daremos Un 7 a 3 Siendo la durabilidad Importante Pero tampoco Demasiado En un combate Recordemos Que hay registros En la naturaleza De un tigre Cazando un rinoceronte Indio hembra En estado completo De madurez Y llegamos A la última cualidad Y de las más importantes Que definirán El resultado De este combate Fortaleza Muscular Shirkhan Ya es capaz De lanzar Un lobo Por los aires Someter A un enorme Oso grizzly El cual Claramente Tiene el tamaño De un oso gigante De cara corta Poner a raya A toda una manada De lobos Y salir fácilmente De sus ataques El señor De la montaña Ya es capaz De lanzar Un hombre A 15 metros De distancia Morder a un lobo Como si fuera Un trapo Caer desde Las copas De los árboles Amartiguando la caída Solo con la fuerza De sus patas Jugar pinball Con los soldados Utilizar su cuerpo Como un proyectil En varias ocasiones Sin duda El señor De la montaña Se lleva La ventaja En fuerza Es por ello Que he decidido Dejar como ganador De este encuentro Con una tasa De éxito Del 55% Al tigre Siberiano De esta película Suscríbete Y dale like Si quieres saber Si Chirkan Podría vencer Al rey Lui Mientras Disfruta de esta película Donde un joven En su búsqueda Por convertirse En todo un hombre Termina transformado En el animal Que más odia Un oso No 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 No